de la Asociación Odontológica Tandilense, con quien vamos a estar conversando acerca justamente de la profesión, cómo se está llevando adelante en estos momentos tan particulares de la pandemia. En principio, bueno, hay algunas informaciones que aclarar, así que, doctor Barrio Nuevo, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? Teníamos entendido que estábamos en contacto. Es que lo tenemos acá, pero por ahí algún temita, algún temita. Ahí, Lautaro, si nos estás escuchando, de silencia, por favor, activá tu micrófono. Activá el micrófono de Zoom y ahí te vamos a estar escuchando. Ahora sí, ahora te vamos a escuchar, Lautaro. Perdón, Marcos, mil disculpas. Marcos. Ahora sí, parece. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están Rodolfo y Claudio? Muy bien, bueno, con ganas de conocer un poco cuál es la realidad que está atravesando el sector, los profesionales de la odontología. Bueno, sintéticamente, primero quiero agradecerles por la comunicación que tenemos esta oportunidad de entablar. Agradecerles también por estas... Bueno, me bajó un poquitito. A ver, ahí está bajando el retorno. Sí. Básicamente, la gente del Círculo de Tandil, que es la doctora Laborde y con el doctor Manuel Corbalán, que estamos trabajando juntos en esto. Nuestro... Bueno, también las chicas de la asociación que están trabajando conmigo, Lorena Zahín y la doctora Aurila González. Queríamos informar, o por lo menos aclararle a la población, porque han surgido información entrecruzada, que la verdad que genera un poco de controversia, y, bueno, los pacientes por ahí se preocupan a ver si podemos seguir o no con la atención o cómo estamos. La realidad es que, por ahora, solo atendemos urgencias. Va a seguir por un tiempo que todavía no sabemos hasta cuándo. Y, bueno, ayer nos reunimos en el municipio porque justamente había un decreto que decía que daban onda verde a la atención y, bueno, resulta que hay una... Junto con el decreto salió una notificación. No recuerdo exactamente el nombre que tiene, si es una nota o no... Bueno, la cuestión es que... Disculpa que estoy un poco nervioso porque es la primera vez que estoy en un medio, así que... Correcto, no hay problema, por favor. Como nosotros cuando vamos al odontólogo. Claro, bueno, está bien. Vale la clasión. Donde lo que dice el Ministerio de Salud de la provincia es que... A ver, sugiere postergar en esta nota que dice enviada el día sábado, sugiere la postergación de la atención programada, sobre todo odontología, que es la profesión de mayor riesgo de contagio, sobre todo en un momento este de pandemia, ¿no es cierto? Así que, bueno, por ahora seguimos con esas novedades. Lo concreto es que ustedes están atendiendo solamente urgencias, pero previamente hay que comunicarse, hay que sacar turnos, por supuesto, es otro de los requisitos que existen, ¿no? Sí, 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 obviamente que nosotros hacemos un filtro, si se quiere, cuando tenemos un llamado de una urgencia, donde tratamos de evacuarla telefónicamente, pero a la vez, si esta urgencia es impostergable, obviamente contamos con los kits de seguridad. Nosotros ahora, por esta normativa de pandemia, estamos ligados a nuestra atención, y creemos que va a ser de por vida, la atención al equipo de protección personal. Entonces, como todavía no hay una disponibilidad óptima para satisfacer la demanda, desde la odontología, imagínense que esto es a nivel nacional. Entonces, satisfacer la demanda con tanto material que necesitamos de protección, que obviamente es obligatorio, y es indispensable, porque la realidad es que estamos trabajando donde está el virus con altísima capacidad de contagio. Doctor Marcos Barrio Nuevo, de la Asociación Odontológica, con él estamos hablando. Entonces, lo que hay que aclarar es que se atienden solo urgencias, sobre todo debido a la complejidad que tiene que ver con el cuidarse, ¿verdad? Estos kits que además son muy costosos y que, bueno, van a, como decías vos, de ahora en más, la sensación es que va a cambiar esto para siempre, ¿no? Exactamente, tal como nosotros veíamos en la década del 80, cuando llegó el virus del SIDA, que en ese entonces, yo me acuerdo que era chiquito, iba la atención y el odontólogo te atendía sin guantes, en ese entonces nos tuvimos que adaptar al uso de guantes, barbijo y anteojos, y bueno, hoy la odontología está cambiando y, bueno, necesita, tal vez ahora, tener estos nuevos recaudos. Y estos nuevos recaudos, decía, bueno, seguramente, bueno, implican, como usted marcaba, costos distintos. ¿Cuál es justamente la contrapartida en lo que tiene que ver con obras sociales, con lo que son las visitas? Bueno, evidentemente, cambian los números bastante, ¿no? Sí, lamentablemente, o sea, en cierta forma, esperábamos otra respuesta desde las obras sociales y prepagas. La verdad que, bueno, el altísimo costo que tiene adquirir estos kits descartables, que, como todo, hay oferta y demanda, cuando hay más demanda, sube el valor, y, bueno, estamos en un momento complicado del país y, bueno, entonces, esto también juega un poco, o sea, es un factor fundamental en la hora de tener en cuenta esto. Las obras sociales, lamentablemente, hasta ahora no nos han respondido, las obras sociales y prepagas. Además, digamos, es alarmante porque nosotros necesitamos darle una respuesta al paciente que, sobre todo en las prepagas, que pagan mucho por su cuota, en su cuota mensual, por grupo familiar, y resulta que en este momento no tienen una cobertura de este kit que es indispensable para la atención. O sea, nosotros no lo inventamos, no lo estamos poniendo. Es como ir en un... querer tirarse de un avión sin paracaídas. O sea, nosotros estamos trabajando donde está el problema. El doctor Marcos Barrio Nuevo, presidente de la Asociación Odontológica Tandilense. Marcos, ¿en qué consiste este kit? Contanos un poco a modo ilustrativo. Bueno, el kit es, básicamente, desde que se recibe al paciente en la sala de espera, se le tiene que colocar un par de botas al paciente, se le coloca una cofia y un camisolín al paciente. Bueno, al menos ese es un protocolo sugerido. Entonces, a partir de ahí se hace el lavado de manos del paciente, se lo lleva al consultorio. Nosotros tenemos que tener una vestimenta específica, que también es un camisolín. Si es hidrorrepelente, mucho mejor. Un barbijo N95, con una capacidad de filtración adecuada. Gafas, una máscara para evitar... Recuerden que nuestra profesión está ligada al uso de spray. Permanentemente se generan sprites, donde esa spray desmezcla de agua con la saliva del paciente, que habitualmente era, lamentablemente, era una rutina que no se tenía en cuenta, y ahora, obviamente, se ha detectado, sobre todo un estudio muy reciente del doctor Secotti, que es un estomatólogo importantísimo de la Universidad de Buenos Aires, que dice que, bueno, a través de investigaciones que ha realizado, que la saliva humana es la que contiene la mayor cantidad del virus, de hecho, tiene, luego de 28 días, 29 días, el 92% de capacidad de contagio. Es decir, fíjense que dicen 14 días, y estamos hablando casi el doble del tiempo necesario para que, y que aún así sigue la capacidad de contagio del paciente. Correcto. Doctor Marcos Barrio Nuevo, gracias por este panorama que nos está planteando, y por supuesto, estamos a su disposición. No sé si hay algo más que quiera transmitir en este momento para toda la población de Tandil y de la zona. Bueno, transmitir en la tranquilidad que estamos abocados a trabajar para lograr que toda la población pueda tener o restituir la atención odontológica. Nosotros la necesitamos porque nadie nos regala nada, necesitamos trabajar, pero tampoco podemos hacerlo sin poder garantizarle a la población una debida protección, incluso para nosotros mismos, ¿no es cierto? Correcto. Doctor Marcos Barrio Nuevo, muchísimas gracias, estamos a su disposición. Muy amable. Muchas gracias por el contacto a los dos, Claudio y Rodolfo. Muchas gracias. El doctor Marcos Barrio Nuevo, presidente de la Asociación Odontológica de Tandil, haciendo referencia justamente a la situación que están viviendo con la profesión.